Hola amigos de Youtube, soy Bray74101 y me voy a decirles que tanto tiempo que llevamos sin subir videos de Fafiro porque no me hacía eso, que vamos hoy me vengo por mi primera vez a ver mi cara, mi vida, tan fea y cursi. Yo voy a decirles que vamos a jugar los primos míos, un reto que va a ser, que pone la botella y da giro y vamos a poner la reta a esos otros, que va a ser, tú sabes, tú sabes, mira, este es básico, la dulce, la loca, siempre loca, el primo mío. Hola amigos de Youtube, soy Gabriel y vamos a ir con este trato. Ahora, vamos, esto va a ser lo que van a incluir estos, que asco, agua, algo extraño, algo extraño, algo extraño, y déme un ingrediente final, démoslo, démoslo, ahí, asco, con picante, y cebolla wey, y cebolla wey, ah, que gracia, y comenzamos, ponte aquí Gabriel, pon la cosa allí, Gabriel, ponte aquí, ahí, ponte ahí, así, y ya estamos en el cuadrón, vamos a ver, vamos a ver, ay, jaja, 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 el reto es, venga el reto, tú vas con cebolla, con la vaina marrón, y con cachuf, va, búscame la cosa, agarre, 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 agarre. ¡Qué tramposo! ¡No, agua! ¡Qué! ¡Ay, amiga de Youtube! ¡Ay, la madre! ¡Asco! ¡Te parece chulia! ¡Hijo! ¡Ya, loco, me va a ir ya! ¡No, ponte el cachuf! Se va a hacer una diagrea mía. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Asco! ¡Ay, Dios! ¡No, ponte el cachuf, ponte el cachuf! ¡Echa cachuf, echa cachuf! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Venga!